¿Y qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy, ruletitas Pero primero que nada, vamos a irnos a inventario Porque tengo por aquí un montón de cosas Así que vamos a empezar gastando pues todo lo que tengamos por aquí De panfletos Y así ya vamos haciendo Cositas 115 personajes Ahí están los 115 Todos estos son de sacrificio Así que ahora que seguro que estará eso lleno Vamos a ir al centro de mando y vamos a darle aquí Hasta que ya no nos deje más Que vayan ahí Creciendo, muy bien Muy bien Al final se queda en esto, ¿no? Bueno, algo hará, volvemos aquí a inventario Y vamos a ver ¿Qué tengo? Tengo Por aquí personajes, 14 personajes épicos Ojalá me salga algo bueno, veremos a ver Vamos allá Vale Uy, 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 qué bueno Sí, 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 mira, me ha salido Una Eva, que es uno de los personajes Difíciles que salga Un Ezequiel Me quedaba ahí que no me salía el nombre Y luego de personajes así También interesantes Me ha salido un Dante Que está muy bien Un gobernador Que ni tan mal Un Gunther Una Kate Perfecto Una Rania Un John Una Rosita Y una Bra El resto Sacrificio, ¿no? Son Ah, bueno Y un Dwight Sí, y el resto Sacrificio Ah, está bien Ha estado bien Me gusta Vamos a ver si tengo algo por aquí Sí, de aquí podría sacar 44 panfletos Lo que serían 4 tiraditas De las normales O me lo podría gastar También aquí, ¿no? En lo que viene siendo Los materiales Que por cierto Los materiales también Los tengo que mirar Así que vamos Vamos aquí Vamos a hacer esto así Muy bien Mira, ya me está diciendo Que Kate la puedo subir A una estrellita Pues vamos a hacerlo Y ya la tengo Casi completa Vale, si me salen Dos Kate más La mejoro Al tope, ¿no? Muy bien Vale, pues vamos A las ruletitas Y ya sabéis Cómo funciona esto Simplemente nos vamos A la de abajo del todo Interacción de recluta Miramos los personajes Ahora le damos Del tirón Para provocar el fallo Y si no sale fallo Pues mejor En este caso Si ha salido fallo Que es lo que esperamos Pues ahora nos vamos A mirar personajes Otra vez Hacemos así Le damos a uno Mira Jesús Qué casualidad No estaría mal un Jesús Ahora nos vamos arriba Alineación toda recluta Le damos Y dejamos que el vídeo funcione Y ya sabéis Que esto va a ser siempre así ¿Y a dónde le vamos a hacer clic? Pues obviamente A nuestra amiga la luna Y ahora en teoría Se ríe de nosotros Vale, vale No, no Está bien Está bien Pero A mí no me engañas Pues ahora voy a abrir Una del tirón Vale, por tonto Uy, uy, uy Que me han jodido El truquito Claro Tanto hacer vídeos Al final te lo pillan Vamos a ver Ya me está poniendo nervioso Esto Abrimos el tirón Bueno, bueno Espérate Vale Fallo Ay, que me han jodido El truquito No puede ser No, no, no Yo confío en la luna Y yo sé que la luna Me va a dar personajes Así que vamos a darle a la luna Con tranquilidad Que vamos muy acelerados Ahí, ahí Hasta el final Ahí está Ahora sí Hombre, claro Es que va muy rápido Y el juego no No lo detiene Pero es que siempre Mira un personaje Tío Joder Dame tres Hay gente que le da tres Y hasta cuatro Y a mí solo uno Va a ser el más cachicles Otra vez Ay, Dios mío Por favor Dime que ya lo completo Y me lo quito de encima Es que lo voy hasta a mirar Y todo Dime que lo completo Por favor Si es que no lo tengo ya completo A ver Hacemos esto Vale El más cachicles Vale Vale O sea que me falta Un más cachicles más Para completarlo ya definitivamente Perfecto Pues a ver si me sale Y me lo quito ya de encima Aunque seguramente Se irá saliéndome Abremos del tirón Vale Aquí Ya provocamos el fallo Y ahora Nos vamos aquí Le damos Dejamos que el vídeo Vaya solo Y para que no nos pille El truquito de la luna Pues ahora Un poquito de Arbolitos De aquí de la derecha A ver si nos da Una portecita morada Ahí está Muy bien Gracias Así me gusta Pero dame los personajes Por favor Ay, Dios mío Vale Pues que sea el más cachicles Y me lo quito ya de encima Bueno, un sidic Esto está bien Esto está bien Me gusta Un sidic Es un buen personaje Volvemos aquí Ya tengo todo lleno Otra vez Madre mía Es que claro Voy a tener que sacrificar A saco Ahí Ahí Mira, así ya le puedo subir Una estrellita más ¿Ves? Pues esto que lo hago Pum, pum Y ya tiene dos estrellas Ahora es más fuerte que antes No está mal Como decía Venimos aquí Del tirón Provocamos el fallo Aquí como normalmente Siempre suele dar chatarra Pues provocamos el fallo Aquí ya está Nos vamos arriba Aquí Le damos Y vamos a saltar Ahí está Rompiendo un poquito el patrón Que el juego no se acostumbre A ver ahora ¿Otra vez? Oye, de verdad Que está bugueado esto ¿Quién es? El más cachicles Pues ya está Lo termino Tú, pesado de mierda Eh, de verdad Qué asco De ruleta me está saliendo hoy Toma por culo El más cachicles ya Pesado Que sí Ya está Te completo Venga Deja de salir Vale, espérate Vamos a ir a ruleta Me voy a ir aquí Voy a ir a lista de deseos Y el más cachicles Que deje de salir Quita el niño del chicle ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Quítalo Eh, ya lo tengo completo ¿Quién me puede salir Que me guste? Mmm A Dante Que no me sale mucho Y por aquí tengo alguno más No, no Vale Lo dejamos así Tira para atrás Provocamos el fallo aquí Ahí está Muy bien Bien provocado Tiramos para atrás Miramos si hay personajes bonitos A ver, a ver A ver este William Qué bonito es William Y qué poco sale Vale, ahora Nos esperamos Que hable A la luna A la luna A la luna No va a salir bien Nah, se veía venir Pues rompemos patrón Y abrimos del tirón Dale Ahí está Muy bien Me gusta Otra vez el niño No Pero por qué me da De uno en uno Tío Es que me tiene manía el juego ¿Quién es? Rania Vale, a lo mejor Vamos a seguir rompiendo patrón Vale Muy bien Y ahora me voy A romper patrón abajo Aquí Ya está lleno otra vez Madre mía Vale Hoy está haciendo Roletas muy pobres A ver Es que los panfletos Que he abierto antes Han sido muy buenos Realmente Me han dado dos personajes De los difíciles Con lo cual A lo mejor Pues me quiere tocar las narices Y la verdad es que lo está haciendo Rolpemos patrón aquí Y nos vamos Arriba directamente Hay dos tiraditas Esta Del tirón Y la otra Pues creo que No La otra del tirón no Me voy a esperar Me voy a esperar Y vamos a confiar En los arbolitos Ahí un poquito Vamos 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 Bien Ya estoy contento Vale A ver que me das Dos personajes Si Por favor Que no sea el El masca chicles Otro sirik Me gusta Y de aquí lo que me quieras dar Porque vale Yo mico Muy bien Pues tiramos para atrás Esto ya estaría Tenemos por aquí Un panfletillo suelto Ahí arriba Muy bien Vamos a mirar aquí Que tenemos que hacer Esto por aquí Esto por aquí Ya veo que le estamos A puntito de subir Una estrellita A nuestra amiga Yumiko Que la tenía un poquito abandonada Ahora ha mejorado un poco más Muy bien Una estrellita por aquí Y aquí Pues tal cual está Vamos a darle Ya que son Predatos Vamos a darle a Predatos A ver que sale Si es que quiere salir algo Parece ser que sí A ver si me dan un Papá Noel Pues no Bueno me da este Que no me desagrada La verdad Es un buen personaje Tiro para atrás Vuelvo a abrir Del tirón Y me sale bien Oye pues mira Mientras me salga bien Yo seguiré haciéndolo del tirón Ahora me das dos Esto ya me gusta más Está calentita La ruleta Otro de estos Y un papá Noel Uy como me está gustando Esta ruleta Otra más Yo creo que esta va a fallar Porque ya es demasiado buena Ahí está Otra más Ya está lleno otra vez Tío No me voy a gastar oro En ampliar otra vez La plantilla O sea que te esperas Te vas a tener que esperar Vale Sigo mejorando Muy bien Ahora reclutas Me vengo aquí Tengo tres tiradas más Dale Del tirón Ah He tardado mucho Dale Del Tirón Ahí está Muy bien Y me queda una Que creo que saldrá mal A ver ahora que me das Un personaje solo No vaya a ser que me acostumbre A lo bueno Otro Papa Noel Vale Pues mira Al final con la tontería Lo voy a terminar Y ya estoy lleno otra vez Es que Me estás tocando las narices Que sí Pesado Que sí Que sí Venga déjame abrir Y lo organizo todo un poco Del tirón No quiere Vale Y ya que estamos Pues voy a gastar Esta Pero en neutrales A ver si me sale una Kate Tengo esa suerte Una Annie Bueno Está bien Centro de mando Y ahora Viene lo Pues Lo más cansino Lo más aburrido Pero tengo que hacerlo Por si hay alguien Que todavía A día de hoy No sabe bien Cómo hacer las cosas Vamos a empezar Por los Neutrales A ver En neutrales Enric No tengo Suficiente Para subirlo A A mítico Así que nada La rubia Tampoco Princesa Tampoco Tengo muchas Que digamos No Y del otro Tampoco Como mucho Los puedo dejar Legendarios Vale Pues vamos A Sí efectivamente Tengo que coger A esta Por ejemplo Y hacer Pam pam Luego Pam 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 Vale No me va a dar No me da para todos Me da solo para uno Me da solo para uno Creo A no ser No me da para dos Si hago esto Si hago esto Me da para dos Vale Pues hago así Único Ahora esta Cojo una de las suyas Único plus Muy bien Y ahora cojo otra Sacrifico a estos dos Pam Y a esta Con la otra Único plus Muy bien Y ahora cojo a este Único plus Con esta única plus Y la subo al legendario Muy bien Y con este Hago lo mismo Y lo subo al legendario Perfecto Puedo subirlos No 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 Este no Y al resto Tampoco Vale Pues ya hemos terminado Con esto Vamos con los Equidistantes A ver aquí que tenemos A Chloe La puedo subir a Mítica Porque tengo dos Chloes de estas Vale A Tairis También lo puedo subir A Mítico Y a John John ya no tanto A ver a quien subo a Mítico A Chloe O a Tairis Porque solo puedo uno Creo que le doy más uso A Chloe Sí Le doy más uso a Chloe Así que vamos a hacer esto Espérate Tengo alguno Que esté terminado Porque si tengo alguno Que esté terminado Y tengo algún Eugín Y tengo No, pero no está en Épico plus Así que no puedo sacrificarlo Vale, pues nada Sigo con el plan Pam, pam A Único Ahora cojo a este Con este Y a Único plus Y mejoro a Legendario plus Sí, mejora a Legendario plus Espérate, espérate No, es que ya lo he hecho Ya no tengo más remedio Luego sí Pum Y ahora Pam, pam Y la subo a Mítico Perfecto Y por lo menos ya la tengo en Mítico Vale No puedo hacer nada más aquí Que yo sepa No No, no, no puedo Pues pasamos con los neutrales A ver, aquí que puedo hacer Aquí no puedo hacer nada No puedo hacer nada No tengo suficientes pavos De estos de De sacrificio Así que no puedo hacer nada Bueno, podría hacer esto Y mejorar A Único A Sebastián Pero No me cunde No, no me cunde No Vale, pues pasamos con aquí Aquí sí Aquí ya me han salido bastantes cosas Que haber tu ruleta específica de ellos Así que aquí puedo hacer alguna cosita A ver Ñam, 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 Ñam Ta, 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 tan Arrania La subiría a Legendario Vale Y a este también Pues casi que prefiero subir a este Cogemos uno de estos Pam, pam Ñico Ahora Cogemos uno de los suyos Ñico plus Muy bien Hacemos lo propio Con otro más Este Y sacrificamos A la rubita Que me da igual Y a este Vale Con calma No vaya a liarla Bien Y ahora hago lo propio Sacrificando a uno más de estos Muy bien, ahora puedo subir a este A Legendario Plus Y como tengo varios de reserva de este Lo subo a Mítico Y este personaje en Mítico Es muy tocho Y hago lo propio con Rania Legendario Plus Y ahora, como tengo copias de sobra Legendario Mítico Muy bien Ahora voy a coger a un Papa Noel Espérate que he visto un Beta Beta lo tengo a tope Vale, pues cojo Sacrifico a este Beta que no me va a servir para nada Y uno de estos Sí, sí, ya lo sé, no te preocupes Lo subo a Mítico Ahora cojo el otro que me sobraba Y lo subo a Mítico Plus Muy bien, vale Y ahora de estos no tengo nada Esto ya lo tenemos Sí, lo tenemos ya, no puedo subir nada Efectivamente, no puedo hacer nada más No Pasamos aquí No tengo nada Aquí tampoco tengo nada Que subir Vale, pues ya estaría Nos vamos a ir a Administración Gestión de Administraciones De instalaciones Ahí está Mejoramos esto Un poquito de oro No pasa nada Es muy poco Y ya estaría Y el siguiente sería teniendo 50 Míticos Y tengo 31 Bueno, pues nada Esto ya está Nos vamos a Tacticismo 70 puntos, eh Ni tan mal Reclamamos Y ahora Gastamos aquí Para ir subiendo Muy bien Aquí me queda algo También Ahora Todo por ahí Bien Siguiente Taller Vamos a Taller Vamos a Gestión Ventaja recomendada Le damos Muy bien Muy bien Y vamos viendo Tú ¿Cuántos te faltan? Cuatro De los rojos No Andrea Te faltan tres Vale Magna Lo tienes todo Kate Te faltan cuatro Hemos dicho Eugene está a tope Abraham está a tope Vale Esos son Los que suelo usar normalmente Vale Este no tiene nada Porque lo acabo de subir a Mítico Vale Pues nada Vamos a tirarle A ver que sale Eh Si Tírale Ahí tengo Este ahorrado Que Ahora sabréis por qué Le vamos dando Rojo nada más empezar Me gusta ¿Para quién es? Para Shane Vale Otro más Aquí nos sale rojo Otro más Aquí nos sale rojo Ya salimos para atrás Que salen demasiados Normales Ahora abrimos Vamos a darme rojo Ah y otro rojo ¿Para quién? Para Rosita Vale Y otro más Nah Aquí no ha querido Me quedo otra tiradita ¿Veis? Ahora tengo dos panfletos rojos Eso está bien Una tirada más Por favor Que le salga a Andrea Que le salga algo a Andrea Vamos 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 Ah no ha querido Qué pena Tengo otra tirada más Pues sí Aún tengo otra Pesaba que no tenía más Dale pues Rojo 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 Por favor Andrea 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 Ay Aserri Bueno no pasa nada Vale Tengo dos Lo que voy a hacer es coger Como Andrea tiene seis Ahora tendrá siete Y ocho Y ya solo me faltaría uno Para tenerla ya completamente Completamente equipada Con esto también Esto pues Esto lo suelo hacer al azar Realmente no le doy Mucha importancia Porque ¿Para qué? Si tampoco aporta mucho Y este también así Al azar mismo Ahí se va a quedar Muy bien Tiro para atrás Gestionar Le damos aquí Recomendado Y ahora a Andrea Solo le faltaría uno Y a Aserri También uno Hostia si lo llego a saber Se lo doy a Aserri Y ya la tendría completada Bueno da igual No pasa nada Así se va a quedar Reclutar Seguimos reclutando Como no Y ahora nos queda esto Uy tengo 45 radios Madre mía La que se viene aquí Con 45 radios Yo creo que me cunde ya Por lo menos Vamos a intentar Ir a por Lange Según tengo entendido Lange es bastante bueno Así que me apetece Ir a por él Voy a gastármelo todo Por él Y si sale sale Y si no pues mira Mala suerte Vamos allá A ver si me sale No quiere Vale Aquí no puedo hacer nada Simplemente Es hacerle click No tengo ningún tipo De truquito Así que vamos dándole Hasta que pase algo Buah pues no quiere Lange se resiste Ah pues no No se resiste Un Lange Bueno Está bien Vamos a leer la historia Leer Bla 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 Anda oro Bueno bueno Ya hemos leído Un Lange Y encima me han dado Un pafletitos Que obviamente Como comprenderéis Ya que estoy Vamos a abrirlos Vamos a abrir este pafleto A ver que sale Un Mercer Vamos aquí que sale Una Annie Y vamos a abrir aquí que sale Una de estas Que no se como se llama Hacemos así Mejoramos A Mercer Mira encima Le puedo subir una estrellita más Eso que me llevo Pues nada gente Por aquí voy a dejar el vídeo Creo que ha sido bastante extenso Espérate que por aquí Por administración Me quiere dar Alguna cosita más Y mira Ya que estoy Otro puntito más aquí A 64 Ni tan mal Nada lo dicho Ha sido un vídeo Yo creo que bastante extenso Como siempre Os enseño Como salen las ruletas Como hacer con mucho cuidado El centro de mando También os he explicado Un poquito el tema del taller Y el tema de la administración Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros si no lo estáis Y poco más Hasta la próxima